¿Cuál es el verdadero origen de la hamburguesa? En Europa existieron muchos bocadillos similares que pudieron ser los antecesores de la hamburguesa. En concreto, uno que preparaban en Hamburgo los trabajadores portuarios. Consistía en carne de cerdo del día anterior, acompañada de remolacha, pepinillo y rodajas de tomate. A mí lo de Hamburgo y hamburguesa me resulta cuanto menos sospechoso. Voy a pensar en ello mientras preparamos una hamburguesa con el hoy moreno. Hoy la Gran Vía de Madrid huele a tierra mojada, huele a pinares y huele a sierra. Y todo esto porque en Steve Burger están preparando una hamburguesa de boleto. Nosotros vamos a elaborarla y también vamos a degustar un plato que sin duda sabe a campo. Muy buenas Andrea. Hola, ¿qué tal Eloy? Muy bien, ¿y tú qué tal? Genial, encantada de tenerte aquí para mostrarte esta maravilla de producto con la que contamos en este lugar. Mira nada más lo que acabamos de cosechar esta mañana en los campos de Soria. Nos lo acaban de traer súper fresquito. ¿Qué plato vamos a preparar? Pues Eloy, hoy vamos a preparar una hamburguesa de boletus. ¿Cuáles son los productos que vamos a utilizar para la hamburguesa de boletus? Boletus ya listo en aceite, que ya lo hemos preparado. Cebolla caramelizada, rúcula bien fresca, mantequilla con trufa, queso edad, pan brioche y carne de lomo madurado dry age. Te voy a explicar un poco cómo se limpian, que es importante porque es un producto que trae mucha tierra al venir de los bosques. Y con una valleta húmeda vamos a empezar a eliminar todos los restos de tierra que pueda tener por ahí. Es todo un arte la limpieza de las setas y de los boletus en general. Es un buen recurso para disfrazar algo que es una hortaliza, muy saludable y que nos aporta muchísimos nutrientes y que los niños puedan comerlo de una manera divertida y que los engañan. Entonces vamos a proceder a hacer el corte. Queremos que nos queden pedazos contundentes, que no sean demasiado pequeños para que lo podamos distinguir de lo demás. Te toca. Yo debo decir que yo no he pelado un boletus en mi vida. Creo además que es la primera vez que cojo un boletus con la mano. Cierra los ojos y percibe el aroma. ¿A qué te huele? A mí me huele a campo, a tierra mojada, a bosque, ¿verdad? A pino. Vamos allá. ¿Y lo primero qué era? Lo primero es darle un corte de este lado, aquí, en la base, para quitarle la parte donde más toca la tierra. Ahí está, perfecto. No te preocupes mucho por si es irregular el corte porque de todas maneras nos va a venir bien. Le agregamos aceite de oliva suficiente para que se alcance a dorar un poco la superficie y que se evapore toda el agua. Lo ponemos en algún recipiente y le agregamos más aceite de oliva. Después tenemos nuestra carne que vamos a hacer en el carbón vuelta y vuelta. Le vamos a poner un poco de mantequilla con trufa, un poco de rúcula, tomate rebanado, la cebolla caramelizada de toda la vida y el quesedán. Andrea, me llama mucho la atención la guarnición de esta hamburguesa que, en este caso, no son patatas fritas. No, la verdad es que le hemos puesto unos tomates cherries confitados en aceite de oliva de mucha calidad, rúcula y, sobre todo, para mí, para que complemente el boletus y sea un plato con mucho más contenido de vitaminas. Pruébalo para que nos des tu opinión. Voy a quitarme la mascarilla. Uf. ¿Qué tal? ¿Ahora que puedas hablar? Sabe a campo la hamburguesa. Eso es. Yo, si te parece bien, voy a seguir comiendo y dando un pasito por los pinares de la Sierra de Madrid, por ejemplo. Claro que sí. Sabe a campo la hamburguesa.